Acabo de ver al ministro Jesse Chacón hablando de unas encuestas, por supuesto, unas encuestas. Son las mismas que decían que él ganaba la alcaldía de Sucre. Son las mismas que decían que Diosdado Cabello iba a ser gobernador de Miral. Los mismos que decían que Di Martino ganaba ya en Zulia. Los mismos que decían que Aristóbulo Isturi era el alcalde mayor. Los mismos que decían que él sí ganaba la reforma constitucional. Ahora, ministro Chacón, usted no necesita invocar encuestas para que se sepa cómo andan las cosas y qué fuerza tiene cada partido político. Si es que se acaba de hacer una encuesta, recurra usted a las cifras de su Consejo Nacional Electoral y allí verá usted el porcentaje que en estas elecciones que se hicieron hace apenas mes y medio, cuánto sacó cada partido político, no siga recurriendo encuestas. Ahora, usted sabe, ministro Chacón, como sabe su amo, cómo andan los efínteres en Miraflores en este momento. Porque el presidente sabe cómo están las encuestas y el presidente sabe lo que le va a pasar cuando deje de ser presidente, que es que tendrá que responder ante la justicia. Y el presidente después de este referéndum sobre la enmienda, que es una trampa, que es una propuesta engañosa, que él no puede ni siquiera confundir a la gente metiendo en un mismo pipote juntas parroquiales y presidente de la República, cuando se produzca el resultado, señor presidente, usted que es un político producto perecedero, cuyo mandato a más tardar, como mucho se acabará, en el 2013, tendrá que dejar la presidencia y responder por los delitos que usted y su familiar y sus allegados han cometido contra el patrimonio público y contra los venezolanos. Eso no lo podrán desvirtuar, hagan lo que hagan. Amedrenten a quien amedrenten, persigan a quien persigan. La represión va a aumentar, por supuesto. En la medida en que aumente el miedo de este cobarde cromosómico, que es el presidente de la República, en esa misma medida aumentará la represión contra los venezolanos. Pero, presidente, el Alzheimer, jefes de la policía, señores de las Fuerzas Armadas, los venezolanos no nos vamos a asustar y vamos a salir corriendo. Nosotros hemos demostrado que tenemos todo el coraje que a usted le falta, señor presidente, porque estamos desarmados, porque no solamente tenemos armas cívicas, nuestra palabra, nuestro derecho a manifestar que usted quiera reprimir, y, por supuesto, nuestro derecho a recurrir a los organismos internacionales, porque aquí no existe Estado de Derecho. Y esto lo quiero empatar con otros temas finales. Aquí todo el que recurre a las instancias internacionales es traidor a la parte. Bueno, en primer lugar hay que recurrir a las instancias internacionales, porque aquí no hay instancias a las cuales recurrir. ¿Dónde recurre, por ejemplo, Simonovi, Lázaro Forero y Henry Viva? ¿A qué tribunal? ¿A qué fiscalía? ¿A qué tribunal recurre el capitán Otto Gebauer, cuyo único delito es haber custodiado la vida de Chávez y haberlo visto llorar a moco suelto cuando estuvo preso en La Horchila y en Turiamo? Ese es el delito del capitán Otto Gebauer. Haber visto al sociópata de Miraflores cual gallina llorar a moco suelto. Preso, sin derecho a ningún recurso. Tiene más que vencido los lazos para pedir beneficios procesales. No se los concede, ¿por qué? Bueno, porque si sale a la calle podrá declarar en los medios, lo van a entrevistar y va a echar todo el cuento del héroe del Museo Militar. Entonces, aquí no hay a quién recurrir. No hay instancias nacionales a quién recurrir. Por eso es que se recurre a instancias internacionales. ¿A dónde va a recurrir un canal de televisión, un medio de comunicación social, un dirigente político? En fin, ¿a dónde? Un ciudadano común a las instancias internacionales. Aún a sabiendas de que este presidente, de ser primitivo y primario, le resbala las providencias de las entidades internacionales. ¿Por qué no le importa eso? Pues él cree que le da la gana y que nunca va a tener que responder. Afortunadamente, estas actuaciones primitivas de este ser primario que tenemos en la presidencia, hace que, por fin, desde hace un tiempo para acá, se lo conozca de cuerpo entero, y ni siquiera con la chequera puede estar comprando voceros internacionales como para disfrazar la circunstancia de que es un gobernante rudimentario primitivo. Ya se lo conoce mundialmente. Bueno, y por último, por supuesto, quiero referirme a este caso tan sonado de la comparecencia a la fiscalía de Alberto Federico Rabel, de Luis Ignacio Plana, Omar Barbosa y Julio Borges, que por traidores a la paz. Y yo quiero decir lo siguiente. No puedo hablar por ello porque la verdad es que yo no asistí a la reunión. No asistí porque tenía un compromiso de una gira que tenía que hacer en el Estado de Nueva Esparta. Ahora, yo le quiero decir al presidente que yo me reúno exactamente con quien me dé la gana. Con quien me dé la gana. Si me dé la gana me reúno con la CIA. Mañana, por ejemplo, a mediodía, señor presidente, usted sabe con quién tengo un almuerzo. Con Jorge Ferreira, que es el comisario del Partido Comunista Cubano para Venezuela. Está por encima del embajador. Y nos reunimos normalmente con él. Viene aquí en cada momento. Como antes venía Rafael Hidalgo. Porque nosotros, presidente, nos reunimos con quien nos dé la gana, presidente. Porque no vaya a creer usted que los que usted considera sus aliados están apostados a que usted se va a quedar ahí hasta que se le saque el esqueleto. Los representantes de otros gobiernos, incluso el iraní, saben que usted es un producto político perecedero y no le están cerrando las puertas a la oposición venezolana. Para que lo sepa, presidente. Para que se le dispare el culillómetro, señor presidente. Nosotros hablamos con los cubanos, presidente. Y hablamos con los americanos. Y hablamos con los israelitas. Y hablamos con quien nos dé la gana. Hablamos con sus funcionarios de inteligencia y con sus policías, que son miedosazos. Y filtra la información porque quieren hacerse perdonar para cuando esta maldición que usted encabeza se acabe. Que se va a acabar, presidente. En el 2013 se va a acabar. Entonces, partiendo de la premisa, presidente, que nosotros nos reunimos con quien nos dé la gana sin ser traídos a la parte, le queremos decirle que traído eres usted, presidente, por varias cosas. En primer lugar, no solamente por el saqueo que usted y los suyos han hecho de este país. Que lo han saqueado y lo han convertido en una porqueriza. Y lo han degradado y degenerado hasta límites inenarrables. Sino que además, presidente, usted está utilizando el dinero que no es de usted para regalárselo a esta pila de vivianes internacionales. Porque usted lo que quiere es comprar liderazgo. Y usted lo que se está asegurando, presidente, es un refugio. Usted lo que se está asegurando de una vez y pagándolo con dinero venezolano es el asilo. Porque usted sabe que se va a ir corriendo de Venezuela cuando de manera natural se acabe su mandato. Usted se va a ir corriendo y a lo mejor se le esconde en Cuba. O en Bolivia, o en Ecuador, o en Argentina. Pero le quiero decir una cosa, presidente. Cuidado si no lo reciben ahí. Porque estos gobiernos, incluso esos que están empatados con usted, saben de intereses, no de sentimientos, ni de solidaridad. Ni ahí lo van a recibir, presidente. Porque esos países van a querer seguir manteniendo relaciones con Venezuela. Entre otras cosas porque creen que Venezuela se la van a seguir chuleteando. Entre otras cosas, presidente. Pues bien, traidor a la patria es quien regala los reales de Venezuela al exterior. Traidor a la patria es quien convierte ampones comunes en ampones políticos para criminalizar la opinión y perseguir a la disidencia. Traidor a la patria es quien se acuesta en una misma cama con la guerrilla narcoterrorista colombiana y convierte a Venezuela en un pateadero de estos forajidos internacionales que además de que delinquen allá, delinquen aquí. Allá delinquen, pero su gobierno los persigue. Aquí delinquen y este gobierno de aquí los protege. Los protege. Por eso es que hay venezolanos secuestrados de quienes el presidente jamás se conduele porque no le han secuestrado ningún familiar. Bueno, ¿qué se los van a secuestrar? Si han dado más cuidado que uno no sabe qué. Por cierto, que uno no sabe qué es lo que cuidan ahí. Pero en fin. Secuestran a venezolanos, los expolian, han acabado con los productores y los trabajadores de las zonas fronterizas que espantados se han ido y han abandonado la finca. Lo cual le interesa al gobierno no solamente para castigar a los que trabajan y tienen propiedad, sino para permitirle a las guerrillas que actúen de campado en territorio venezolano. Traidor a la patria es quien se empata con gobiernos forajidos como el de Irán, exponiéndonos a sanciones internacionales por el solo prurito de consumar sus extravíos ideológicos empatándose con todo el que adverte a los Estados Unidos. Traidor a la patria es quien nos aísla y está a punto de convertir a nuestro país en un Estado forajido, sancionado por la civilización internacional que no se cala ni terrorismo, ni narcotráfico, ni subversión, ni desarrollo de armas nucleares. Entonces yo les quiero decir una cosa. Yo no fui a la reunión de Puerto Rico porque no me dio la gana, porque no me dio mi reverenda gana, porque tenía una gira para Nueva Esparta. Y si hubiera ido allá, declaro allá y aquí lo que me hubiera dado la reverenda gana. Sepa, presidente, que por mucho que usted asuce a los funcionarios de la aduana para que lo molesten a uno cuando sale y entra del país, los propios funcionarios se lo dicen a uno. Y te revisan las maletas, casi con lágrimas en los ojos y te piden perdón. Te dicen, mire, doctor, tengo que cuidar el cargo, me da vergüenza. Otro, protestan las órdenes estas. A vos en cuello.